Música Estamos con un video especial, ya que en el día de hoy vamos a traerles una historia no canónica de Captain Suasa la cual trata sobre un partido en el que el Barcelona se enfrenta al júbilo Iguata e incluso tiene una pequeña aparición, un grande como lo es Ronaldinho obviamente la historia estará concentrada en Misaki Suasa y no en el jugador brasileño que apenas figura en dos o tres viñetas pero vale la pena mostrar que Takahashi tiene un gran respeto por él al resaltarlo por sobre los demás a diferencia de otros como Payol, al cual no le cambia el nombre por Puyol en este caso también ha cambiado el DT, quien deja de ser Van Zal y pasa a ser Frank Rijka que ocupaba el cargo para el momento en que se juega el partido primero, antes de narrarles la historia, vamos a darles algo de contexto es decir, el motivo por el cual Joichi Takahashi hizo el manga Golden Dream en el año 2004 que no es canónico, por lo que no afecta a la historia principal que todos conocemos pero que resulta interesante conocer durante el verano europeo y japonés de 2004 el FC Barcelona realizó una gira asiática por China, Japón y Corea en la cual enfrentó a dos equipos de la J-League para poner a prueba nuevos jugadores y estrategias específicamente al Kashima Antlers que derrotó por 5 a 0 partido en el cual un desconocido Messi, de 17 años anotó el quinto de los tantos con pase de Ronaldinho y luego le ganó por 3 a 0 al Júbilo Iguata como detalle extra respecto a Messi esa fue la primera vez en que el argentino compartió el campo con Diño y sumado a eso, anotó su segundo gol como profesional Joichi Takahashi siempre ha tenido una costumbre cuando suceden eventos deportivos relacionados al fútbol que puedan ser importantes como inicio de mundiales, inauguraciones de estadios, aniversarios y otros y es hacer mangas del estilo one shoot de Captain Suasa con el objetivo de conmemorar esas fechas relevantes en este caso, se daba un evento que no podía dejar pasar el equipo de Suasa se enfrentaba al de Misaki algo que difícilmente se repita y debía aprovechar la oportunidad por lo que se abocó a la creación de una historia que cuente como el Barcelona llega a Japón y se enfrenta al Júbilo Iguata podemos ubicar estos sucesos entre camino al 2002 luego del derbi español pero antes del gol de 23 ya que el entrenador Kira ha sido nombrado como DT de la selección olímpica aunque siempre debemos recordar que se ubicarán de forma no canónica habiéndoles explicado un poco la historia detrás de la historia ahora si comencemos con la narración Hattori, capitán del equipo, estando al tanto del rival que se aproximaba decide junto a todos sus compañeros que lo mejor será que el capitán y líder del Júbilo Iguata sea Taro Misaki el joven, algo sorprendido y feliz, acepta el encargo sabiendo que deberá encargarse de ser el líder a la hora de enfrentar al titán de España el público japonés no podía contener la alegría ante el gran anuncio dado por el club catalán finalmente tendrán de vuelta en casa al astro que les trajo aquella tan preciada copa del mundial juvenil aunque sea para disputar partidos amistosos Osora Tsubasa viaja a Japón con el gran FC Barcelona y la noticia rápidamente recorrió todo el país la locura por él ha sido tal que el valor de las entradas se ha ido por las nubes y aún así se agotaron rápidamente todos saben que se viene un duelo nunca antes visto que enfrentará a dos viejos amigos y aliados la mejor dupla japonesa del otro lado, lamentablemente el Júbilo Iguata no logró mantenerse en la punta del campeonato hasta el final y a pesar de haber ganado por 4-2 en su último encuentro esto no fue suficiente y el Shokohama Marinos se ha coronado campeón por tercera vez consecutiva Misaki no podía evitar pensar qué hacer con su futuro ¿acaso Tsubasa ya hubiera aceptado alguna de las ofertas del exterior que recibió? ¿o hubiera decidido quedarse a luchar por la victoria de su equipo? no, la realidad es que si él estuviera allí hubieran obtenido la victoria y el panorama sería totalmente diferente sintiéndose tan lejos de su amigo solo le queda una alternativa no abandonar sus objetivos y luchar hasta poder estar algún día a la altura de los mejores de Europa después de todo su objetivo también es el de convertirse en el más grande del mundo faltando 4 días para el encuentro el Barcelona llega a Japón y sus figuras como Tsubasa Fonseca Almieja González Ronaldinho y Saviola descienden del avión con su DT Frank Reinhardt al frente la locura desatada por la presencia del equipo ha sido gigantesca han tenido que dar múltiples conferencias de prensa y el tiempo para entrenar se hacía escaso sobre todo cuando debían cumplir con varias obligaciones como firmas de autógrafos para los fanáticos que se acercaban a las exposiciones organizadas por el propio club pero Tsubasa estaba muy feliz con todo y no veía a la hora de que llegue el gran día en el cual pueda volver a enfrentarse con Ishizaki, Urabe y por supuesto Misaki a su vez el DT del júbilo Iwata no podía decidirse qué hará con Misaki ya que al ser tan versátil puede jugar en cualquier posición y eso termina complicándolo por eso faltando tan solo un día para el gran momento elige que lo mejor será hablar personalmente con él y dejar en sus manos la elección la escuela Nankatsu había preparado una gran recepción para Tsubasa pero lamentablemente Sanae debió presentarse para informar que él no podrá concurrir ya que apenas tenía tiempo para entrenar y cumplir con sus obligaciones por lo que simplemente transmitió un mensaje de su esposo que les pedía que lo apoyen durante el partido ya que promete dar lo mejor de sí para todo el público aunque, si bien la estrella principal no se hizo presente Urabe e Ishizaki sí pudieron llegar y trajeron para todos una pequeña sorpresa estaban en ese mismo momento al teléfono con Tsubasa y colocan un celular al micrófono para que pueda dar un mensaje de agradecimiento a todos los presentes más tarde, ese mismo día Tsubasa se las arregla para poder visitar su viejo hogar en donde se encuentra con Daichi y su madre su vieja habitación, ahora de su hermano no había cambiado mucho seguía dedicada en un 100% al fútbol pero el gran póster que en su momento era de Maradona ahora era uno de Tsubasa el resto de la ciudad había tenido pequeños cambios pero en esencia seguía siendo el mismo lugar en donde pasó gran parte de su infancia y eso le traía gratos recuerdos al jugador del Barcelona que se dirigió a aquel mirador en el cual lanzó hace muchos años el balón de desafío a la casa de Genso increíblemente Ishizaki pudo adivinar que Tsubasa vendría a este lugar y pudo encontrarlo para poder tener con él un pequeño momento para conversar sobre los recuerdos que tenían juntos y a los pocos minutos ven llegar un balón a toda velocidad desde la casa de Genso que impacta exactamente donde se encontraban los dos ahora la situación era la inversa el arquero es quien le enviaba una pelota con un desafío enfrentarse en la próxima Champions League y revivir el duelo entre ambos tras su llegada un nuevo reencuentro se da ya que Wakabayashi había decidido viajar a Japón solo por este tan apasionante encuentro el gran duelo de la generación dorada no había forma de que pueda perdérselo no pasó mucho tiempo para que todos sus ex compañeros se hagan presentes también y se vuelva a reunir todo el lankatsu campeón del primer campeonato nacional solo faltaba Misaki a quien llaman por teléfono para invitarlo a la reunión pero este decide que no irá con el pasar de los años todos sus encuentros con Tsubasa se han dado de forma inesperada y emocionante por lo que quería mantener la costumbre decidiendo que lo mejor sería aplazar este encuentro para el día siguiente en el campo de juego ambos se prometen que darán lo mejor en ese partido llega el día esperado y ambos equipos ingresan al campo de juego Tsubasa con la número 28 lo hace acompañado de Daichi su pequeño hermano y Misaki con la número 38 serán los protagonistas este día y por eso es que ambos portan de forma excepcional la cinta de capitán los laureles de las victorias pasadas parecen haber quedado muy atrás desde hace mucho tiempo que ambos han sido llamados la Golden Combine y sus nombres se han convertido en sinónimo de gloria nadie fue capaz de superar sus combinaciones y fueron ellas las que llevaron a Japón a ganar el torneo internacional Sub-16 y posteriormente el Mundial Juvenil sus miradas se vuelven a cruzar y hoy por primera vez lo hacen como rivales la confrontación de la Golden Combine va a comenzar los 22 jugadores ya se encuentran posicionados todo Japón está pendiente de este gran encuentro y el referee decreta el inicio del partido los delanteros del júbilo Iwata dan el saque inicial y buscan inmediatamente a Misaki que recibe la pelota y es marcado sin más por Almieja pero el japonés se las arregla para esquivarlo con total facilidad y se lanza al ataque por el lado derecho ante la mirada de sorpresa de su rival que acaba de superar Graal y Nakayama corren hacia el área rival sabiendo que si logran anotar desde el inicio podrán tener una ventaja que marque el destino del partido solo necesitan la asistencia de su compañero que corre por las bandas pero Misaki que ya estaba en zona peligrosa decide utilizar su más famosa técnica la speed slide shoot y tira directamente hacia el arco dejando al portero atónito ante el efecto del disparo de no ser por su basa que estaba atento a esto hubiera sido seguramente el primer gol del encuentro parece que a pesar de no haber visto nunca su técnica en persona tuvo acceso a los mejores videos de las jugadas de Misaki todo para aprender a anularlo llega el momento de la contra y es turno del Barcelona para mostrar su estilo de juego enfocado en obtener la victoria a toda costa si el júbilo tiene al centrocampista número 1 de Asia el Barça tiene los mejores del mundo en cada posición esto hace que sean magníficos a la hora de circular el balón y en pocas jugadas llegan al área rival dejando al japonés libre para ejecutar su famosa chilena pero esta es detenida por Misaki quien no olvida el estilo de juego de su amigo y bloquea el tiro en una maniobra excepcional gracias al estilo de juego de Misaki es que el equipo puede usar un sistema de cambios rápidos de posiciones lo que le permite al jugador estar en ataque o defensa según necesidad debido a la tenacidad de los jugadores del júbilo y guata que no se rinden ante nada es que logran jugar a la par contra un equipo de clase mundial como es Barcelona y el público no deja de alentar por ambas escuadras ante semejante espectáculo hoy tenemos a dos rivales con historias muy diferentes que los han llevado increíblemente al mismo lugar por un lado su base ha tenido un camino recto tratado como un prodigio del fútbol en su niñez que pudo aprender directamente de Roberto en sus inicios ganador de cuanto torneo estudiantil haya participado victorioso en el torneo internacional sub-16 miembro indiscutido del Sao Paulo y luego campeón mundial juvenil todo eso para que hoy forme parte del Barcelona él posee una gran personalidad y determinación lo que lo lleva a tener habilidades que nadie puede superar por otra parte tenemos a Misaki quien ha seguido un camino totalmente sinuoso durante toda su vida que desde niño ha viajado por todo Japón con su padre pudiendo ganar aunque sea una vez el torneo nacional pero luego debe irse a Europa nuevamente por cuestiones del trabajo paterno y aunque gana también el torneo sub-16 cuando decide volver a Japón es derrotado durante tres años seguidos por Hyuga finalmente luego de una estupenda eliminatoria para el mundial juvenil sufre un accidente de tránsito que lo dejaría marginado de casi todo el torneo y retrasaría su debut profesional por casi un año uniéndose finalmente al júbilo Iwata muy lejos de aquellos equipos europeos que alguna vez se interesaron en él Misaki ha viajado por todo el mundo y ha estado en contacto con muchísimos compañeros a lo largo de su vida ha aprendido tanto de ellos que hoy en día se ha convertido en el compañero perfecto capaz de hacer grandes combinaciones con cualquiera sin dudas que su mejor compañero siempre fue y será Ozora Tsubasa y el entrenador Kira admite que es bastante extraño verlos enfrentándose hoy ya que luego de las grandes victorias que han obtenido juntos y de sus magníficas carreras deportivas actuales solo puede pensar en una cosa ver de qué son capaces estando juntos pero hoy no es el momento de pensar en lo que podrán hacer cuando jueguen las olimpiadas hay que disfrutar este gran encuentro el cual difícilmente se repita un gran pase de Misaki hacia Algon Nakayama es detenido por Payol quien utiliza el gamen block la famosa técnica de Ishizaki para interceptar el esférico y el despeje queda para Tsubasa que patea al drive shoot una vez más y luego de tanto tiempo la pelota cruza por el cielo japonés desde los pies de Tsubasa y se clavan las redes rivales es un golazo imposible de detener para el arquero Misaki dispuesto a levantar el resultado se lleva la pelota hacia la mitad de la cancha y anima a sus compañeros el partido recién empieza y cualquier cosa podría pasar en este apasionante encuentro la verdad es que para Misaki ya sea jugando con o contra Tsubasa al fútbol siempre lo verá como su más grande pasión Frank Reijard se quedó totalmente admirado de la actuación del número 38 y aprovecha para felicitar al DT rival por la actuación de su equipo le pena mucho que este espectáculo dure solo 90 minutos y sin dudas tiene ganas de más acción como esta por eso le pregunta al entrenador del júbilo Iguata si existe la posibilidad de hacer una oferta por él ya que desea llevárselo al Barcelona para que juegue con Tsubasa en este partido Misaki encontró una respuesta a sus dudas seguir el sueño de Wakabayashi Hyuga y Tsubasa y llegar a lo más alto del escenario europeo con objeto de tener un enfrentamiento entre japoneses para definir cuál será el mejor del viejo continente y eso sucederá en la UEFA Champions League y el manga como casi toda edición no canónica de Takahashi finaliza aquí con un final abierto ya que no olvidemos este tenía como motivo promocionar la gira del Barcelona por Japón y el resultado irá irrelevante en este punto no olviden que todo lo sucedido aquí no afecta la historia principal por lo tanto especular en base a esta publicación no tiene el menor sentido y hasta acá llegaremos el día de hoy esperemos que lo hayan disfrutado para el fin de esta semana tendremos otro manga narrado de Camino al 2002 no se lo pierdan agradezco a nuestros suscriptores Premium por colaborar con el canal gracias a ellos es que podemos seguir creciendo más y más para traerles el mejor contenido si querés aparecer en esta pantalla podés hacerlo entrando a los links de la descripción muchas gracias por haberse quedado hasta el final del video por ahora me despido hasta la próxima pa'l ritmo a la samba pa'l ritmo a la samba el rumor es cierto este chico es sensacional despierta en mí la pasión por el fútbol sin pensarlo voy